Estoy viviendo Soy un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada más dos Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Cada vez que sé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida invino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando venderá Se me venderá A vivir nuestro sueño A hacer Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Por siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre Siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves No me cansaré de esperarte, siempre Sé que sigo haciendo primero, único y verdadero No me cansaré de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré de esperarte, siempre No me cansaré, no desmayaré, hasta que al fin pueda verte La, 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 mi amor No me cansaré, nunca te fallé, nunca te fallé ¡Gracias!